¿Cómo impedir que Amazon escuche lo que hablas con Alexa? Alexa es una maravilla del mundo tecnológico. Administra fácilmente tu casa inteligente, organiza tu itinerario, obedece todos tus comandos de voz y hasta puedes jugar. A comienzos de 2019 ya se habían vendido 100 millones de dispositivos con Alexa. Esta asistente de voz está por todas partes, desde termostatos hasta electrodomésticos, pasando por auriculares y dispositivos hechos. No podemos negar la utilidad que nos ofrecen los dispositivos con Alexa. Pero, sin embargo, hay un detalle que tal vez no conozcas. Alexa escucha tus conversaciones y las graba en la nube de Amazon. Si te estremeces con solo pensarlo, tenemos la solución en esta guía en la que te explicamos cómo impedir que Amazon escuche tus conversaciones con Alexa. Paso 1. Abre la aplicación de Alexa. Paso 2. Abre el menú en la esquina superior izquierda y haz clic en Configuración. Paso 3. En el menú de Configuración, elige la opción que dice Cuenta de Alexa. Paso 4. En el menú de la cuenta de Alexa, elige la opción que dice Privacidad de Alexa. Paso 5. El menú de Privacidad de Alexa es donde puedes decirle a Amazon que no quieres que use las grabaciones de tu voz con fines de investigación y desarrollo. Primero, selecciona Administrar tus datos de Alexa. Paso 6. En este menú encontrarás dos secciones muy importantes. En la primera puedes administrar tus grabaciones de voz. Elige la opción de borrar las grabaciones automáticamente y establece una hora para borrar periódicamente todos los comandos de voz grabados. Con esto tus datos estarán protegidos. También puedes hacer esto en el momento que quieras diciendo, Alexa, borra todo lo que he dicho hoy. La segunda sección sirve para ayudar a mejorar a Alexa. Aquí asegúrate de que la opción de usar las grabaciones de voz para mejorar los servicios de Alexa y para desarrollar nuevas funciones esté desactivada. Esto evitará que las grabaciones de tu voz sean utilizadas directamente por el equipo de Alexa. Ahora tus comandos de voz son mucho más privados. Otros consejos de privacidad en el menú de privacidad de Alexa puedes ver un historial de todas tus interacciones con Alexa grabadas. Este puede ser borrado. Además puedes revisar tu historial de alertas inteligentes, gestionar el historial de tus dispositivos de hogar inteligente. Esta es la información que se envía a Amazon acerca de tus dispositivos de hogar inteligente. Y administrar tus permisos de skills. Esto es más o menos como administrar los permisos de las aplicaciones de tu teléfono. En gestionar permisos de skills puedes averiguar que skills han solicitado acceso a datos como tu dirección, nombre, Amazon Pay, tu teléfono y tu correo electrónico.